Primero que nada, agradecerles la oportunidad de estar aquí. Para nosotros, para SUSE, es importantísimo involucrarnos en todos los temas de open source aquí en la comunidad. Y qué mejor que estar aquí en Guadalajara. Lo decía también, lo decía el doctor Alejandro. Veníamos caminando en la mañana, nosotros fuimos de los que llegamos a las 8. Veníamos entrando en el pasillo de la universidad y veníamos comentando cómo se respira el ambiente estudiantil. Nos trajo buenos recuerdos a los que salimos de la escuela hace ya algunos años. También estar en Guadalajara es importante para nosotros porque Guadalajara es eso. SUSE acaba de establecer oficina en México. Nosotros reportamos a la oficina de Brasil. Y la gente de Brasil nos decía, ¿por qué KCD es Guadalajara? Bueno, Guadalajara es el hub tecnológico por excelencia en México. Aquí hay empresas, están todas. ¿Dónde está Osvaldo? Osvaldo Rojas. Osvaldo, que lidera el centro de desarrollo de la base de datos de Oracle. Está Oracle, están las empresas indias también aquí. Tienen un hub, no sé, 3 mil, 5 mil empleados desarrollando. Está IBM, está HP. O sea, este es el hub tecnológico por excelencia para nuestras industrias de tecnología. Entonces, estamos en el lugar donde tenemos que estar. Y de verdad, gracias por la oportunidad de estar aquí. Por otro lado, se siente el entorno de la comunidad. Mi experiencia ha sido, como decía también Ramiro, yo he trabajado en empresas corporativas no relacionadas al entorno de open source, pero mi ingreso al open source es maravilloso. Simplemente lo que acaba de mostrar Ramiro de los proyectos, de las iniciativas, de todo lo que hay. Y, por favor, como decía igual, no era Spider-Man, era de los Avengers, era Hulk. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando están, creo que en el restaurante, le dice, chicos, escuchen a su mamá, ella sabe mejor. Sí, en verdad, estudiantes, háganle mucho caso a las recomendaciones que acaba de hacer Ramiro. Es importantísimo involucrarse a esta edad, en la etapa en la que ustedes están, en el desarrollo de integración en la comunidad de open source. De verdad, les va a hacer una diferencia en su carrera profesional. El otro tema es que también Ramiro ya me adelantó la mitad de la plática de SUSE. Entonces, de verdad, estoy muy agradecido con todo lo que acabas de hacer, porque, ahora sí, aquí siguen mis notas. Ahora sí, vámonos. Nuevamente, gracias por participar. Es un orgullo para SUSE. La oficina de SUSE está abriendo en este año, a partir de este año en México. Tenemos una inversión importante en términos de recursos, de presencia, de fortalecer el trabajo que se había hecho antes a través de los representantes de negocios de SUSE, pero también lo que queremos hacer es estar cada vez más de la mano con ustedes. Para la mitad de las personas que levantaron la mano diciendo que conocen SUSE, muchas gracias, vamos a platicar sobre lo último que hemos hecho. Para el resto de personas que no levantaron la mano, la idea de esta charla es precisamente introductoria en términos de lo que nosotros hacemos. Somos líderes en soluciones de código abierto. ¿Qué quiere decir eso? Que nos encargamos de trabajar las iniciativas de desarrollo, tecnología basada precisamente en código abierto. ¿Qué es código abierto? El código que está disponible para todos los desarrolladores en las comunidades de código abierto. Todos podemos contribuir, todos podemos aportar y el beneficio es precisamente para todos. En segundo, innovación y colaboración. Yo hablaba con uno de los compañeros de SUSE sobre los valores que tenemos como empresa. Todas las empresas, todas las escuelas, todos tenemos un principio, visión, valores, etc. En particular, en el caso de SUSE, me gustan mucho los principios que nosotros llevamos y en los cuales la empresa nos hace mucho énfasis. Algunos de ellos, los valores son innovación, colaboración. Nos encanta la innovación, lo traemos en nuestro DNA. Pertenecer a la comunidad de open software es parte de lo que nosotros hacemos. La idea de innovar, desde hace 30 años en lo que nosotros estamos haciendo, la idea de colaborar precisamente al pertenecer a la comunidad de open source. Y por último, el compromiso con lo que hacemos, el compromiso con hacer las cosas de la mejor manera posible. Hay organizaciones, entidades, clientes, empresas, compañías que se conectan a los repositorios y bajan las licencias, bajan el software de lo que nosotros hacemos. Cuando lo bajan y cuando contactan nuestro equipo de soporte, los clientes y todas las empresas tienen la certeza de que nosotros estamos atrás de ellos, de que nosotros estamos atrás de cada instancia, de cada momento que descargaron algún producto o alguna solución de nosotros para poderla trabajar de manera individual. Eso es lo que nosotros hacemos. A eso le llamamos nosotros el compromiso con las soluciones que nosotros entregamos. Y bueno, ya lo decía al principio, la empresa se tardó un poco en llegar oficialmente a México. Estamos ya aquí, tenemos, como decía yo, un plan interesante de trabajar de manera directa. Inclusive, estoy buscando una persona que represente SUSE en Guadalajara. Si alguien sabe, por favor, al final búsqueme o recomiéndeme a alguno de sus amigos que quiera entrarle al negocio comercial de representar a SUSE aquí. La idea es precisamente pertenecer de manera más cercana a la comunidad, al entorno tecnológico en el cual se desarrolla una gran parte de la tecnología que se produce y que se consume en nuestro país. La presencia de SUSE en México, precisamente, me encantó la playera que nos dieron en la entrada. Tequila, open source y cloud native. Me faltó una por ahí. Pero, tacos. Sí, tacos. Anoche teníamos tacos, por cierto. Bien, o sea, la idea es precisamente lo que nosotros hacemos es compenetrarnos de una manera más estrecha con lo que estamos haciendo aquí en México y nuevamente en Guadalajara, que mejor. La segunda es, el llegar aquí nos abre el camino, nos abre nuevas oportunidades. El hecho de abrir nuevas oportunidades significa escuchar cada vez más lo que las comunidades a nivel local están haciendo. KCD, entiendo, es un evento global, es un evento, el siguiente me parece que se hace en Costa Rica y después van más hacia el sur, pero la idea de participar del primer evento hoy que celebra KCD en México, que nosotros estamos participando, de verdad nos llena de mucha alegría, es un orgullo para nosotros estar aquí y poderlos acompañar. Y que siga hacia adelante. No voy a entrar en mucho detalle en lo que nosotros hacemos a nivel específico, pero la realidad es que hay muchos casos de negocio, hay gran parte de lo que, algunas cosas de las que mencionó Ramiro, que nosotros también estamos haciendo, perteneciendo como parte, como miembro de la comunidad. También nosotros formamos parte y lo que queremos hacer es precisamente ser más partícipes de lo que nosotros estamos haciendo, apoyando a los clientes. Bueno. Open source para nosotros significa, lo decía Ramiro hace rato, acompañar a las empresas en su modelo de transformación digital. Hay dos pilares importantísimos, los cuales las empresas, las compañías, las industrias, se basan para hacer el cambio o para hacer la modernización tecnológica o para hacer el desarrollo de aplicaciones modernas. Esos dos componentes, lo mencionó Ramiro, Linux y contenedores, Linux y Kubernetes. Ramiro hablaba también de la historia, inclusive hizo una excelente introducción de cómo llegamos al mundo de Kubernetes, cómo llegamos al mundo de contenedores. Para los chicos que están en la universidad, hace 10 años yo tuve una persona que llegó a darnos unas clases de cloud computing, de cómputo en la nube, en la empresa donde yo estaba trabajando en ese momento, y nos recomendó un libro que se llama The Big Switch. Les recomiendo que lo lean, está súper tranquilo. Y eso les va a dar un poco de fundamento de cómo llegamos a la parte de máquinas virtuales, centro de datos, a lo que hoy se conoce en el mundo de cloud computing o hyperscalers. Entonces, revísenlo, léanlo, de verdad, les va a dar como los fundamentos tecnológicos que nosotros necesitamos para entender lo que decía Ramiro, para entender un poco de la complejidad donde estamos envueltos. Bueno, para la parte de interoperabilidad, lo que nosotros pensamos, la manera como nosotros lo hacemos es, y lo decía al inicio, no hice la introducción de mi plática porque estaba muy emocionado con lo que había dicho Ramiro, pero el llegar aquí es parte de lo que nosotros vamos a hacer a lo largo de este año en SUSE, es reforzar la libertad que tienen los clientes, que tienen las empresas, que tiene la comunidad para hacer las cosas. Para nosotros dentro de SUSE, Choice Happens quiere decir que un cliente, un desarrollador, una empresa, tiene la libertad de elegir el camino que va a tomar cuando se trata de entrar en la comunidad de open source. Nosotros todos los días tomamos una decisión. Si me voy a tomar, me voy a ir por este lado, me voy a ir por aquel lado, si a mi café le voy a poner una cucharada de azúcar o dos, si lo voy a tomar con crema o sin crema, si lo voy a tomar caliente o frío. Todos los días nosotros estamos tomando decisiones. Es el mismo modelo que nosotros queremos dejarle a nuestros clientes. Que el cliente decida qué es lo que quiere hacer. Qué tipo de tecnología, qué tipo de infraestructura, qué tipo de procesos va a llevar, cuáles son las decisiones que va a tomar. Choice Happens. Y aún así, cuando el cliente decide qué es lo que quiere tomar, por ejemplo, en la parte de Linux, en la parte de Kubernetes, en la parte de contenedores, el mensaje de SUSE es nosotros vamos a estar ahí. La plataforma es abierta, lo que nosotros hacemos es abierto y la ventaja o la belleza de lo que hacemos es no importa la distribución de Linux, hay como 15 distribuciones de Linux en el mercado, no importa la que escojas. Entonces, nosotros te podemos ayudar a aliviar un poco el problema de administración, el exceso de tareas que tienes que hacer, tareas repetitivas para poder administrar tu plataforma de Linux con una, dos, tres, cuatro, cinco distribuciones que tienes. Mismo caso para la parte de contenedores y de Kubernetes. Hay clientes que toman la decisión por irse a la nube, nosotros los podemos acompañar. Hay clientes que toman la decisión por trabajar en un formato híbrido, una parte on-premise, una parte en la nube. Nosotros los podemos acompañar también en ese proceso. No importa cuál sea la decisión que tome el cliente, también, si quiere trabajar con una distribución de Kubernetes, la propia de su C, o la que le entregue su proveedor de nube, la que sea. Nosotros podemos también, a través de las plataformas de Rancher, Rancher Prime, poderles ayudar a hacer la administración. Porque bien lo dijo también Ramiro, Kubernetes no es para todos. Y Kubernetes, al principio, ¿se acuerdan cuando empezábamos a implementar las máquinas virtuales hace 15 o 20 años? ¿Se acuerdan que cuando llegó VMware y cuando llegó Hyper-V, todos dijimos, ¡qué maravilla! El servidor físico ahora lo vamos a poder partir en pedacitos y vamos a poder crear 5, 10, 20 máquinas virtuales. ¿Qué fue lo que pasó? Como una granja. Empezaron a proliferar las máquinas virtuales y de repente nos vimos involucrados en una pesadilla de administración. ¿Adivinen dónde estamos ahora? 20 años después, todo mundo, una buena parte de nuestras empresas, está empezando a implementar, está desarrollando ya aplicaciones modernas basadas en tecnología de Kubernetes, de microservicios y de contenedores. ¿Cuál es el problema que está pasando? Que ahora hay clientes que tienen 10, 20, 100, 500, mil nodos de contenedores de Kubernetes y que se están empezando a enfrentar a la pesadilla de la administración. El mismo problema de hace 10 o 15 años, replicado con esteroides. Entonces, la ventaja, insisto, lo que nosotros hacemos es, o lo que nosotros queremos hacer, la manera como queremos contribuir es darle la libertad al cliente, darle la libertad al desarrollador, darle la libertad a la comunidad que decida qué es lo que quiere hacer. Nosotros los podemos acompañar. Choice happens. Hablé brevemente de lo que nosotros hacemos, nuestro portafolio, por ponerlo de una manera muy simplificada. Apoyamos, tenemos una distribución de Linux. Tenemos, esta distribución es súper confiable, tenemos diferentes versiones, ahora voy a entrar en un poquito en el detalle. Dependiendo para qué quieras usar el Linux, tenemos una versión que puede aplicar para ese proyecto en específico. Puedo, desde SUSE, administrar cualquiera de los Linuxes que tú tengas implementados en tu organización o que quieras implementar. Y ahora, hablando del tema de microservicios, Kubernetes, contenedores, también con SUSE Rancher podemos hacer precisamente apoyarles en la pesadilla de la organización o inclusive las empresas que empiezan a adoptar Kubernetes como su estrategia de desarrollo, su estrategia organizacional, corporativa, etcétera, de desarrollo de aplicaciones modernas. Esa es gran parte de lo que nosotros también podemos hacer. Decía Ramiro, el concepto, la tecnología de Kubernetes tiene muchos beneficios, hay muchas cosas embebidas dentro de lo que es el concepto, pero hay una parte importantísima cuando nuestros clientes empiezan a mover cargas de trabajo on-premise hacia la nube y viceversa. ¿Cómo voy a asegurar? ¿Se acuerdan que en la parte de las máquinas virtuales teníamos que crear un mecanismo de protección y hay miles y miles de tecnologías para proteger tus servidores, tu base de datos, etcétera? El concepto de contenedores ahora crea en paralelo una necesidad de seguridad. Para poder implementar un desarrollo de contenedores de manera que podamos estar moviendo contenedores de manera indistinta a la nube pública o a la nube privada, necesitamos tener certeza de que nadie está interviniendo, no tenemos un intruso en nuestro proceso de desarrollo, en nuestro proceso productivo, en nuestro proceso de movimiento de cargas de trabajo. Para eso nosotros trabajamos, tenemos una solución que se llama New Vector, que va a ser precisamente eso, agregar el componente de seguridad que no tenía la plataforma de Kubernetes, que no tenía la plataforma de contenedores y con este pequeño add-on, con este pequeño componente adicional de seguridad, vamos a lograr básicamente tres cosas. Vamos a lograr lo que se conoce como escaneo de vulnerabilidades, si no me pregunten más allá de eso, porque no soy experto en seguridad, seguramente aquí hay muchos. el control de admisión, que no se meta nadie que no debe de estar, que no participe nadie en el movimiento, en la parte de contenedores que no pertenezca a la organización y seguridad al momento de detección, esto es, si tengo a alguien espiando, si tengo a alguien tratando de inyectar código malicioso, si tengo a alguien tratando de espiar lo que yo estoy haciendo a nivel de contenedores. Esa es la manera como nosotros primero apoyamos a desarrollar las aplicaciones modernas con la plataforma que ustedes quieran de contenedores, podemos ayudarlos a hacer la administración y también podemos ayudarlos a agregar el componente de seguridad muy necesario hoy en día en nuestras organizaciones. La presencia de SUSE de manera directa en México, lo comenté a partir de este año con una inversión importante, pero eso no quiere decir que no haya existido alguien haciendo más cosas de SUSE para SUSE en México. Afortunadamente, los sabores de Linux, de SUSE, se promueven en las nubes públicas, cualquier nube pública, Hyperscaler, AWS, Azure, Google, tiene máquinas virtuales, los clientes pueden consumir máquinas virtuales con un sabor específico de Linux, de SUSE. El caso de Cemex, ustedes pueden entrar a la página suce.com y casos de éxito. Está el modelo del caso de éxito de Cemex, todos conocemos quién es Cemex aquí. y lo que hicimos o el caso de éxito publicitado es Cemex implementó de manera más ágil, de manera más rápida, con mejor calidad de servicio y con una mejor administración, la plataforma de SAP. Sello rojo que también seguramente conocen. De igual forma, una transformación digital donde nosotros apoyamos no sólo hacer el despliegue de sus cargas de trabajo, sino también agilizar los procesos de liberación de operación. Estas dos empresas son empresas muy grandes, todos las conocemos, pero no quiere decir que lo que nosotros hacemos sea específicamente sólo para las empresas de ese tamaño. La gran parte de lo que nosotros hacemos también tiene que ver con empresas más pequeñas. Nosotros podemos trabajar con empresas del mercado medio, pequeñas y medianas empresas que estén interesadas en nacer desde el día uno de manera digital, en empezar a desarrollar aplicaciones modernas desde los conceptos de contenedores y a partir de ahí implementar el modelo de desarrollo. Nuevamente, choice happens. Y sucede que hay algunas distribuciones de Linux en el mercado que por razones comerciales o por la razón que sea, terminan su ciclo de vida en algún momento en este año, creo que a mitad de año. Entonces, para muchos clientes el cambiarse de una distribución de Linux a otra distribución puede representar una pesadilla. Pero la propuesta de SUSE es que precisamente dentro de las opciones que tiene el cliente darle la libertad de que pueda venir con nosotros, nosotros podemos tomar sin necesidad de emigrar el ambiente, por ejemplo, el CentoES, que es específicamente el que está saliendo de vida a la mitad de este año, y lo que podemos hacer es tomar esas cargas de trabajo, tomar esa distribución y atenderla como si fuera nuestra. Esa es otra de la flexibilidad de la que nosotros tenemos. La idea es que el cliente, un cliente que viene con nosotros y nos trae la plataforma de CentoES, tenga el acceso a un esquema de soporte, un esquema de apoyo construido a través de la comunidad, respaldado por SUSE en el backend y entregar a través de eso los 30 años que nosotros tenemos trabajando con nuestra solución. SUSE Linux tiene 30 años en el mercado, es una de las distribuciones más confiables que hay hoy en día. Yo hablaba del portafolio, no vamos a entrar absolutamente con tanto detalle, pero sí les tengo que decir que hay una versión de Linux específicamente para cada necesidad. Por ejemplo, Cemex implementó SUSE Linux para SAP. Linux para requerimientos de cómputo de alto desempeño, High Performance Computing. Linux, algo que a mí me sorprendió, hay algunas máquinas que se utilizan para tomar rayos X, tomografías, etcétera, que traen una versión de Linux y que operan con SUSE Linux específicamente hecho para este tipo de equipos. Ustedes están escuchando el concepto hoy de Edge, están escuchando el concepto precisamente de cómputo en la frontera o cómputo en el límite, tenemos una solución. ¿Quién lo hace? ¿Quién hace Edge hoy en día en el mercado? Por ejemplo, las empresas de retail. Hay empresas muy grandes aquí en México que seguramente ustedes conocen, por ejemplo, Walmart, por ejemplo, Coppel, que tiene centros de distribución estratégicamente colocados cerca de ciudades grandes y desde donde ellos despachan las mercancías a través de sus sistemas. Algunas de estas empresas corren una versión específica de punto de venta de SUSE para retail. También en la parte de SUSE Rancher, como lo decía al principio, el portafolio de producto para hacer la administración, no sólo de nuestra versión, sino también la versión de Kubernetes de contenedores de cualquier otro proveedor. Entregamos, ustedes saben que la parte de Kubernetes requiere almacenamiento, nosotros tenemos una solución de almacenamiento. En paralelo, dentro de un contenedor hay un componente de máquinas virtuales, nosotros podemos entregar también la solución de máquinas virtuales de manera que podemos tener un ecosistema completamente hecho a través de las soluciones de SUSE. Ahora, nuevamente, Ramiro decía, esto se puede poner muy complejo, esto se puede poner muy mal. Del lado lateral, acompañamos nosotros muchas veces este tipo de despliegues complejos de nuestros clientes con servicios de consultoría personalizada y con servicios de soporte. Por último, para terminar, nuevamente, gracias por la oportunidad de estar aquí, es un gusto, es un placer, en serio, estar acompañándolos en el KCD Guadalajara, México, 2024. Nosotros estamos convencidos, como lo decía también Ramiro, gran parte de lo que se hace, por ejemplo, el ejemplo que puso él hace un momento de ordenar la pizza a través de nuestro celular, ordenar el taxi a través de nuestro celular, depositarle a nuestro casero, depositarle a alguien dinero a través de las aplicaciones que tenemos de los bancos. Todo eso se ha hecho gracias al desarrollo de aplicaciones modernas, pero lo más importante es que estamos convencidos nosotros de que la comunidad de open source con la opción que tienen los clientes para decidir su tecnología, tenemos que seguir impulsándola para atraer precisamente eso, el beneficio a la sociedad. Yo tengo 30 años en el mundo de tecnología y no puedo decir otra cosa más que estar convencido que cada contribución que nosotros hacemos en el mundo tecnológico tiene un reflejo, un impacto positivo en la sociedad. entonces todos nos beneficiamos de este dúo, de open source y de la decisión que tenemos todos para elegir, las empresas, la sociedad, la comunidad. Estamos nuevamente como decía agradecidos por la oportunidad de estar aquí y los invitamos en colaboración con nosotros a seguir impulsando la innovación en el campo de la tecnología. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos